Ahorita viendo el tema de límites, vamos a sustituir. Bien, si sustituimos, ¿qué nos va a quedar, muchachos? Ajá, 5 sobre todo esto, 1 más 3 sobre 2 menos 1 tercio. Ok, ahora, ¿cómo resolvimos esto? ¿Hasta aquí quedamos? No, muchachos, ¿cómo resolvemos? Resolvamos primero esta parte que está aquí pequeña. Ok, el 2 menos 1 tercio. ¿Cuánto nos da 2 menos 1 tercio, muchachos? 2 menos 1 tercio, muchachos. 2 menos 1 tercio, 2 menos 1 tercio. Muy bien, los ayudo. 3 por 2, 6 menos 1, 5. 5 tercios. 5 tercios. Cuando tengo este resultado, ¿qué puedo hacer ahora, muchachos? ¿Qué puedo hacer ahora si tengo este resultado, muchachos? ¿Qué puedo hacer con este 3? Voy a aplicar la doble C, muchachos. Recordemos que este 3 tiene el nominador 1. Entonces, usted puede aplicar sobre 1, y aquí aplica doble C. Entonces, aquí podemos, luego, le voy a aplicar doble C, que nos va a quedar. Por más sencillo, nos queda, se mantiene el 5. 5 sobre 1 más 3. Por 3, 9 sobre 5. Luego, ¿qué tengo que resolver? 5 sobre, ah, 5 más, 5 más 9 sobre 5. Muy bien, 5 más 9 sobre 5, muy bien. ¿Y cuánto es 5 más 9 sobre 5? 14, 14, 14 quintos. 5 sobre 14. Claro, muy bien, 14 quintos. Entonces, al 5 le pones 1. Abajo del 5, 1, ¿no? Muy bien, y aplicamos doble C, ¿no? Ajá. Entonces, 5 por 5, 25. Sobre. 14. Listo. Pregunta. ¿Esta función es continua? Nos dio un resultado, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿cose indeterminación? No. No. Entonces, continua. Esta es continua. Vamos a apuntar continua. Profe, ¿cuándo sabemos cuándo es una función continua? Bueno, cuando a ti te dé 1 sobre 0, o 0 sobre 0, o infinito sobre infinito, ya no es una función continua. Ok. Listo, 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 listo. Vamos, muchachones, vamos, muchachones, vamos. Vamos, que sí podemos. ¿Puedo bajar? Sí. Listo, vamos a seguir. Vamos a seguir. Un segundo ejercicio. A ver. Es mi historia de los límites. Tenemos el límite cuando x tiende, en este caso, a menos 2. ¿Qué significa que un límite tienda a...? Bueno, obviamente menos 2. Entonces, x a la 3, menos x al cuadrado, menos x, más 10, sobre x al cuadrado, más 3x, más 2. ¿Qué hago aquí, muchachos? ¿Puedo reemplazar? ¿O se sustituyó de una vez? ¿Sobre el exponente, no era? Sobre el mayor, x al cubo, no era así? No entiendo, no entiendo. Este es un caso de determinación. Primero debemos sustituir, para ver qué nos da, ¿qué parece? Primero vamos a sustituir. Ya, ya. Primero vamos a sustituir. Entonces, si sustituimos, nos va a quedar menos 2 a la 3, menos 2 al cuadrado, menos por menos 2, más 10. Luego, sobre, 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 ¿sobre quién? Nos queda menos 2 al cuadrado, más 3, por menos 2, más 2. Ok. Profesor, tengo otros cuartos. Buenas tardes, ¿qué tal? Luego nos queda menos 2 al cubo, ¿cuánto nos queda? 8. Luego, menos 2 al cuadrado, ¿cuánto nos queda, muchachos? 4. 4, perfecto. Menos por menos más, más 2, más 10. Ah, ya, profesor, está sencillo, pero ¿cuánto es menos 2 al cubo? Nadie me ha dicho nada, ¿cuánto es menos 2 al cubo? 8, ¿eh? Uy, uy, uy. 8, menos 8. Lo pongo ahí, papita, lo pongo ahí fácil, no me dicen nada, muchachos. Eso es como si tuvieras menos 2, por, por menos 2, por menos 2. Me da 8 positivo, 8 negativo. ¿8 positivo, 8 negativo? ¿Negativo? 8 negativo, entonces, lo pongo y nadie me dice nada. Señores, están dormidos, ¿qué sucede? Vamos, a despertarte. Ya va a añadir su último día de clases, ya, tranquilos. Luego, sobre, ¿sobre qué? Menos 2 al cuadrado. 4. 4, menos 6, más 2. 2, listo, ¿cuánto me va mi numerador? 12, creo. Tienes menos 8, menos, menos 8, menos 4. 4. Menos 12. Y 2, 2. Ah, ya, menos. 12. Y menos 12, más 2. Cero. ¿Y abajo? Cero. Cerapio. Entonces, ahora sí. No es continua. Muy bien, es continua y tienes indeterminación, muy bien. Cuando tenéis determinación, cero sobre cero, ¿cuáles eran los pasos o los métodos a usar? Racionalización. Y bien, relacionalización, ¿el otro es? Factorización. Factorización. Muy bien, muy bien, muy bien. Estoy de acuerdo con ustedes, mucho. Estoy de acuerdo con ustedes. Sin nada, ya que está sencillo. Entonces, ¿qué podemos aplicar en este caso de esta función? Doctor, ¿cómo? No, este... ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? No está tan fácil, no está tan fácil. En el denominador podemos hacer aspa simple, ¿no? Pero en el numerador es lo que podemos hacer. No está tan fácil. Eso lo tienes que sacar por una propiedad. ¿De qué sirve la vida si no nos ayudamos, muchachos? Tenemos que ayudarnos nosotros mismos. Entonces, aquí, en este numerador podemos factorizarlo de esta manera. Como tienes x al cubo, tú puedes hacer x menos... Menos, en este caso sería, aquí tienes menos, aquí sería más, más 2, ¿por qué? Por x al cuadrado, menos 3x, más 5. Profesor Azul, ¿de dónde salió eso? Bueno, salió la autorización. Pero hay varios casos. Ahora, en el denominador, ¿qué me ayuda con el denominador? Está sencillo el denominador. ¿Cómo me queda el denominador factorizado? Muchachos, está sencillo el denominador. ¿Con el denominador? ¿Cómo me queda factorizado el denominador? Dos números que multiplicados me den 2, pero que sumados me den 3. Dos y uno. ¿Cuál? Dos y uno. Dos y uno, muy bien. Y aquí colocamos x y x. Ahora, ¿qué signos debo colocar aquí? Más, más. Listo. ¿Podemos factorizar algo? ¿Podemos simplificar? ¿Podemos simplificar algo? Sí, x más 2, x más 2. Entonces, ¿qué nos va a quedar? x al cuadrado, menos 3x, más 5, sobre x más 1. Y después que usted simplificó y quitó la indeterminación, ¿qué es lo que puedo hacer ahora? ¿Qué es lo que se hacía, muchachos? Se formula el nuevo límite. ¿Cómo se formula el nuevo límite? Pues muy sencillo, te queda tu límite cuando es que te lea 2 a mi expresión. El límite cuando x tiende a menos 2 de, ya no de x, sino de la indeterminación de nuevo, que sería x al cuadrado, menos 3x, más 5, sobre x más 1. Muy bien. ¿Podemos reemplazar aquí? ¿Qué? ¿Qué? Sustituyendo. Si sustituye, ¿qué le queda, muchachos? Sustituye. Menos 2. Ajá, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Menos 2 al cuadrado, menos 3, por menos 2, más 5, y eso sobre, muy bien, sobre... Menos 2 más 1. Claro que sí, claro que sí, claro que sí, sí, muchachos, claro que sí. Muchachos, la matemática entra por la mano, no tenga pena equivocarte, y nosotros no somos unos verdugos que vamos a estar burlándonos, no, vamos a aprender. Menos 2 al cuadrado me queda 4, menos por menos me queda más 3, por 2, 6, más 5, y abajo me queda menos 2 más 1, menos 1, arriba, 4, más 6, 10, más 5, 15, y 15 entre menos 1. Es 15 positivo. Es negativo, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Ah, por el menos 1. Claro, porque más entre menos, es menos, está, ¿cierto? ¿Lo vamos a seguir? Sí. Listo, listo, listo. ¿Van a hacer cápsula y le mandé a hacer algo? ¿No? Listo. Voy a bajar. Vamos, tenemos un caso parecido, ahora vamos a otro caso. Ok, ahora... ¿Ah? ¿No salió? No, no llegué a copiar todo. Ay, perdón, hijo, tomálo, me lo puse. Ah, ya, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ya. Tú me avisas, tú me avisas. ¿Listo? ¿Sí? Ok, creo que sí. Muy bien. Muy bien, pregunta, examen, pregunta, examen, sencillito. El límite cuando x tiende a una función x por la derecha es distinto al límite cuando x tiende a este mismo punto por la izquierda de esa misma función. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando el resultado por la derecha no es igual que por la izquierda? Puede ser que no se, porque no me acuerdo. Muy bien. No importa. Muchachos, lo que sucedía era esto. Pero sucede que entonces el límite no existe en ese punto. A ver, profesor, un ejemplo práctico. Creo que sí, mira. Un ejemplo práctico. Te voy a colocar. Un ejemplo práctico puede ser que tengas una punción. Y tengas acá los siguientes puntos. Porque no es un comportamiento de esta forma. Te puedo preguntar, esto es x y esta es mi función f de x. Y se puede preguntar, ¿cuánto vale el límite? Cuando x tiende a 5 por la izquierda de la función. ¿Cómo es por la izquierda? Por la izquierda, muchachos, que usted viene desde la izquierda hacia la derecha. Usted viene por aquí caminando. ¿Cuánto vale la función cuando llegas al 5? Al 5 por la izquierda, ¿cuánto vale? ¿A infinito? ¿Más infinito? No, casi un puntito. Te da casi un resultado. Te da casi un resultado. ¿El valor? ¿Casi? ¿Sí? Cuatro. Cuatro. Muy bien, muy bien. Se da cuatro. Listo. Pero que sucede, sean por el caso contrario. El límite, cuando x tiende por 5, pero por la derecha. Te da más función. ¿Qué pasa con el límite? ¿Cuánto vale? Cuando vienes por la izquierda, por la derecha, perdón, por la derecha. Vienes por este lado ahora. ¿Cuánto te vale la función si vienes por este lado? ¿Cuánto? Aproximadamente 1, ¿no? O sea, aproximadamente. ¿Sí? Entonces te da 1. Ahora les pregunto. Si no nos da igual en 5 por la izquierda ni en 5 por la derecha, entonces el límite en ese punto... No existe. El límite. Exactamente. Cuando aquí tiende a 5 en el mero punto, la misma función, es vacío. No existe. ¿Tapiche? Sí. Sí. Listo, 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 listo. Bueno, nada. Vamos a hacer uno más, uno más, uno más, uno último, uno último, uno último. Ya creo que estamos bien. Y... Dos, tres, uno, uno, tres. Ok. Vamos a hacer otro casito. Límite. Límite. Cuando aquí tiende a infinito de 3x a la 7 menos 6x a la 5 más 2 sobre... menos 2x a la 7, y aquí uno, y aquí más... ¿Qué pasa primero aquí, muchachos? Sustituimos. ¿Qué pasa si sustituimos en infinito? Me queda... Poder infinito sobre infinito. Claro, o sea, exacto, a la infinito sobre infinito. Entonces, ¿qué pasa cuando se ve a la infinito sobre infinito, muchachos? ¿Cómo eran los casos? Y determinación. Ah, y determinación. ¿Y cómo se resolvía? Podemos dividir entre el mayor exponente, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el mayor exponente acá, muchachos? El que puedo decir... Ajá. X a la 7, claro que sí. Entonces tenemos 3x a la 7 menos 6x a la 5. Una cantidad... Un... Que se acuerden mejor. Que se acuerden con el pollo a la brasa. Un pollo a la brasa. Entre todo el Perú. ¿Cuánto le queda? ¿Cuánto le queda? Un pollo a la brasa. Entre todo el Perú. ¿Cuánto va a atender eso? A cero. A cero, muy bien. Entonces aquí, usted se cuenta de algo, muchachos. Usted aquí tiene, como x tiende a infinito, entonces aquí va a tener... A ver aquí. Por ejemplo, en esta primera partecita aquí, x con 7 y x con 7 se va, ¿verdad? Sí. Y aquí me queda, x a la 5 se va, y aquí me queda x a la 2, ¿cierto? Pero 6 entre x a la 2, ¿cuánto tiende a eso? ¿3? No. 6 entre infinito. 6, o sea, un pollo a la brasa entre todo el mundo. A cero. Cero. Esto tiende a cero. Entonces todo esto tiende a cero. 2, infinito. Cero. ¿Aquí cuánto tiende? Cero. Cero. ¿Aquí cuánto tiende? ¿Aquí cuánto tiende? ¿Aquí te va? No me quedas. Ah, no, te quedo. ¿Aquí cuánto te da? Eh, cero también. Cero, sin dudarlo. Entonces al final, tu resultado, ¿cuánto te dio? 3. Te quedó solamente el 3. Ajá. 3 sobre... 2. ¿Sobre cuál? 2. Menos 2. Ah. Entonces tu resultado es 3. ¿No sería 6? Ah. ¿Menos 6 sería? ¿O lo estás en fracción? No, no, no. En fracción, en fracción está bien. En los 3 medios. ¿Por qué no colocamos el 6? Porque aquí esto tendió a cero. Esto tendió a cero. Esto me tendió a cero. Tendió a cero también. No quiero nada más. Ahí ya. Listo. ¿Seguros? ¿Seguras? ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí, pero... Está bien, muchachos. Está bien, está bien, está bien. Señores, esto es lo que le va a ir para el curso de límites. En el caso de... Álgebra, por favor, repasen. Hablan su poder, no hablan del libro, no sé. Para que repasen, repasen muy bien. No está difícil. A veces hay que saberse, hay que recorrerse, factorizar y racionalizar y a su vez dividir. Eso es todo. Señores, no me despido sin agradecer a cada uno de ustedes y a la participación de Andrés, de Brenda, de Daniela Corima, de Daniela Lavalle, de David, en este caso Aguilar, de Esther, de Chapa, de Gemima, de Luciana, de Nicole, de Milagros, de Valeria y, de último, pero más importante, de Paola. Muchachos, estamos en contacto, ¿ok? Que tengan feliz tarde y nos vemos mañana, ¿ok? Chao, profe, cuídese. Chao, muchachos, nos vemos. Profe, muchas gracias.